¡Suscríbete al canal! 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 La otra pregunta era por qué... ...algunos con Magic Find... ...sacan las bobas o algo así... ...y bueno, pues eso... ...para habilitar el drop de mapa... ...que los que estás en el otras visualmente... ...son los que... ¡Hostia! Ha hitiado el arco, dice... ...y eso que significa... ...que han acertado el facturing, entiendo... ...que comentaban antes... ...que han acertado... ...eh, bueno... ...entiendo que si ha hitiado es que ha acertado... ...es que no es lo que significa hitiado... ...GG... ...hitear es acertar... ...es golpear... ...facture... ...dos y cerraros, pues GG... ...eso debe ser caro... ...las otras dos boistas... ...se consiguen... ...uno... ...haciendo... ...la... ...invitación de Maven... ...que se llama... ...Wedding... ...Grip... ...ese... ...ese... ...Maven Grift... ...que se consigue... ...cuando vos seguís... ...la... ...questline de... ...de... ...Maven... ...cuando llegás a... ...los diez mapas vistos... ...si haces esa invitación... ...del Atlas... ...se llama... ...te caen unos cachitos... ...juntas diez cachitos... ...y tenés la diez invitación... ...o vas a otro jugador... ...y se compra... ...que vendría a ser... ...el enfrentamiento... ...con la Maven... ...y la cuarta Boy Stone... ...es contra... ...Uber Elder... ...el Uber Elder... ...eh... ...son... ...aquí... ...son... ...mitad roja... ...mitad negra... ...y que te peleas... ...contra el Shaper... ...y el de Elder... ...en la arena... ...del Shaper... ...es no... ...arena... ...que perdona... ...el Uber Elder... ...es la arena del Shaper... ...o es la arena del... ...si... ...el Shaper Realm... ...shaper... ...como haces... ...que te caigan... ...que cosa... ...dosh... ...hola... ...dosh... ...gumbleamos... ...gumbleamos... ...gastamos 10 divines... ...se vende a 45... ...mi mejor... ...gumbleo de la liga... ...gigy... ...hola... ...gigy... ...lo vas a dejar así... ...fracturado... ...lo van a vender... ...la base se vende a 45 divines... ...madre mía... ...asurde... ...asurde... César, por favor Rehaceme toda la pregunta ¿Cómo haces que te caiga en el Harvest qué? ¿O que te salga Harvest? Una de las cosas que le puedes hacer es splitearlo No creo que no se puede Pero ahí sí se le jode, sería muy divertido No, creo que con los fracturados no te dejaba La lástima ¿Seguro? Creo A mí me suena, le iría a pasar si hacíamos algo para splitearlo No, lo hacíamos para quitar el fractured y poder venderlo Eso, eso, eso Era para quitar el fractured ¿Cómo se hacía eso? Con la receta de físico o algo así Uy, eso, eso, eso Y subíamos el nivel en los altares Y conseguíamos divines gracias a eso Eso, eso, eso En alguna parte del mapa me he dejado un Harvest Me gusta esto, me salgan remnans para recuperar las que gasto Me hiciste acordar que tengo que Que comprar? No, que ponerlo en el inventario Y tengo que ponerle más huevitos a la bala Que si no Uh, cierto Se me acabaron los de trabajo Bueno, vamos a ponerlo en los de Wink A ver A ver si cae algo interesante No te van a hacer mucha falta Si estaban ahí simulando y no te habías dado cuenta A mí no se me pierden las alighting 3 Pero tienes que tirarle un bal, eh Si no, 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 no sirve de nada Oh, look at that Oh, look at that Yo no sé cuántas enantes he fracasado ya Tirando en el bal Otro Ahí está ¿Cómo hacer que Harvest sea rentable para farmear? Pues Yo lo estoy haciendo rentable ahora mismo Me he gastado Llevo 20 31 mapas Y tengo 3 divines Y los 30 mapas me han costado 120k Con lo cual Llevo 700k De profit en Harvest ¿Qué le he hecho? Ponerme los puntos de Atlas Y nada más Los mapas están siendo el que vengo No estoy mirando ni lo que llevan Tienes que ponerle Los puntos de Atlas Correctos Ojo que si usas el notable Hay uno de los puntos que no te sirve Entonces Y entrar y matar Los puntos de Atlas Supongo que lo que quieres es una mayor explicación del nodo ¿Qué estás usando? ¿De qué nodo? Del de que se activan un nodo suben de tierna a sot La invitación que tienes Cuando has matado de los 10 bosses La invitación que tienes que usar Es la que se llama Maven's Invitation Dos puntos de Atlas No Esa es la de los 10 bosses Claro Es lo que ha dicho Ya maté de 10 bosses en tierno rojo No sé que invitación es la que necesito abrir Ah Esa es la El Nicro tiene Yo encima no tengo ninguno Ahora cuando salgo del mapa Se la buspeo a Nicro Para que te la mire Pero se la buspeo Ah Pero Atlas Sí, la buspeo yo Seguramente Mientras estabas matando los 10 bosses Te han Te has dicho exactamente como se llama Mira, eso está Sí No sé que verla Para que vea el iconito Sí, dependerá de tu build Si es la primera vez que te vas a enfrentar Si querés hacerla blanca La diferencia está Que Si mal no recuerdo Al breakpoint En 80% Te da Uno o dos fragmentos más La diferencia está En que te caigan Dos, tres, cuatro, cinco fragmentos De la invitación Cuanto Cuanto más quantity tiene Alguna build aparte de Rift of Fire Quema, sí Realmente la build que más quema no es esa Es un elementalista Es una cremática Porque crema La cremática también crema bien Sí Estoy haciendo Expedition Harvest Altar rojo Hace volcanes Cuatro Y aquí Uno Vamos a ver si no puede suerte Entra el dado y sube O falla los cuatro dados Que también sería posible Oh Mira eso Yo de momento llevo Veintidós mapas Y no he conseguido subir ninguno Con jefes Ah, yo lo he hecho cuatro veces Hoy una O sea, digo en esta rotación Se la saqué aza vez Me distraía Siete semillas Esto va a ser caro Una Una necromancer Una witch necromancer Crematian Y la otra que dijiste que quema Una elementalista Sí Con Con You ¿Por Forge, que son... Me parece que han dicho que está a 5.000, es un quinto de Divine. Alguien preguntaba por ahí, mierda, me acabo de dejar Espíritu en sin hacer. Pues ya, mierda. No. ¿Has abierto todo el mapa? Sí. Lástima. No sé si me han matado, vos. No ves, no me he fijado. Poquete, poquete. Y el boss era importante. Es posible. No, en realidad no. En este no. Ah, no, es el siguiente. Perdón, todo. Esa, que ya está. ¿Te imaginas? Me faltan como... 15 mapas para terminar la rotación. Un poquito menos. No, no, casi me olvido el ritual. Yo me he vuelto a olvidar los huevitos. Tendría que ponerme... Cuando me miro los logros, ya me pondré... O sea, el Atlas en corrección. No, se me olvidó la esencia de 8. ¿A quién? Dice Jensen, que dice... Me acabo de pasar lo mismo, pero con una esencia de 7, el nivel 83. Para corromperla, a ver si mutaba a 8. Era el último portal. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. F. Nya. No, tiramos. Dosh, dosh. Podrías mostrar el árbol de latras y que nodos son importantes para este farmeo que haces, gracias. Son importantes todos. Si no me los pongo todos, no farmeo lo que estoy farmeando. Y ese cachito que te tiró, tenés que juntar 10 cachitos y se te hace la invitación de la mano. Te transforma en la invitación de la mano. Se pueden conseguir mucho más en lugar de farmearlos de esa manera, farmeándolos con invitaciones un poquito más complicadas como deforme, tefeare, etc. Pero esta recién está empezando con el atlas. Y si, una vez que la matas a la Maiden, te dropea la boista, que es el pedrusco para el atlas. Rasquito de 220k. La puta mierda. La foie, la foie. Lo que más disfruto de la cremation esta, que es como es chaos inoculation, él el altar el ritual de caos me trago todas las piedritas todas las bolas de caos no para más ¿Cómo funcionan los Ritual Vessel? Te metes en un mapa al que no le metes Ritual de cualquier otra manera o no le metes Ritual y cuando completes el evento de Ritual te pasas al piloncito, le das al Ritual Vessel y le pinchas encima al piloncito, entonces se te carga y roba a todos los bichos que hubieran en ese piloncito, los roba y se los lleva. Esa es la idea. Y entonces tú cuando la próxima vez lo metas junto con un mapa, dentro del mapa saldrá Ritual. Tan caros los bichitos estos. Bueno, como todas las ligas. ¿Los Ritual? Si, los Vessel. ¿No? No. 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 Oh no Eh, esencia Dinerito y no estoy haciéndolo para que me venda todas las quemas y se me hago se me ha bugeado que hago poder reiniciar la zona supongo que lo que pasa es que le falta algún bichito que no encuentra en la playa entonces no le completarán lo que podés hacer es entrar al pueblo cuando vas a salir en la puerta apretas control y haces clic y eso lo que hace es reiniciar la zona y empezar la misión de vuelta si eso contesta a tu pregunta se nos va a dar si es otra la duda esto creo que era una dread esa tendría que haber corrompido creo no 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 hay hard en este Con qué pena, llevo dos mapas sin hard No, 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 no Definitivamente el tema de las esencias y esta build No se van tan bien como me gustaría Qué game das tengo y qué tan que voy a sentir hoy La esqueletos cuando me ponga con ella Lenta, también Sí András segura Falta inversión para el sí ¿Qué coño nos ha metido? Se ha metido en un SA Fire, Call y Lightning Buena Te ayudo Yo creo que les pego Bueno, si te sobra un portal, quiero intentar Vente, anda Yo meto triple daño Fire, Call y Lightning Yo hago Fire, pero creo que igual hago el suficiente Fire Como para matar a un inmune Sí, con el Sposuri y todo tengo como 20% de esto Ya estoy en el sitio, ya te puedo ver Al entrar a la derecha El problema del nodo de Expedition ¿No? ¿Qué? Este es el nodo de Expedition El problema que tiene Ah, no, no he leído Es la primera vez que me pasa en 50 mapas Ah, pero si digo que el problema que tiene Como te descuides un poco Este mapa vale Ojo, está matando Y además me está robando La comisión Es un alquiler de Perse Sí Pues sí, se quedan sin portales Porque ¿Quedan portales? Sí, quedaron dos portales más Pues lo mata, ¿eh? Entonces es inmune, no es inmune Es inmune a Mikro Tengo Sposuri yo, ¿eh? Tengo bastante No sé si 20% de Sposuri o 30% Tengo la maldición también A ver, en el portal Ahora que hay una amarilla ahí, gg Portal abierto Ah, porque no ha terminado Voy a matar a Harvard A ver, ¿qué hacemos con esto? Ahora sí, todos muertos Tío, gracias por ese Prime Y aquí tenemos Una y cuatro Difícil elección Obviamente Oh, look at that Oh, look at that Oh, look at that Look at that Oh, oh, look at that Se me ha hecho como muy fácil, ¿no? ¿Ha recogido todo arriba? No Solo el lockbook Solo los que interesaba Este mapa vale El lockbook vale El de los malos Va a dar ocho o diez caos Cuando salta el diez por ciento De lo de azulite ¿Sale mucho o qué? Eh, no, solo tengo puesto El nodo ese del diez por ciento No tengo puesto nada más Y me da entre mil quinientos Y dos mil quinientos ¿Y eso que son? ¿Ocho caos? Eh, no lo sé ¿Ya ha cepado? Aún no he bajado a mirarlo Creo que son trescientos o cuatrocientos cada uno Ah, mira Dice D-Tab que tengo daño De fire como daño de caos Ah, eso no No me acuerdo Ahora cuando acabe el mapa Bajo a la mina Y miro cuánto cuesta Un resonator de oro Este puede salir profit, gente Este si no la lío puede salir bastante profit ¿Qué decís? ¿Que la líe? Me parece razonable Está pago para salvar el día No, si no le dejo portales Pero aquí dice que me va a dar Agua que en el sextant Y me va a servir el primer ¡Uy, mira! Esto también puede ligármela bastante No han sido los asesinos de Betraya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Puedes matar bien! ¡A los asesinos no lo sé! Tengo dos persiguiendome Mientras no me pillan Rattox que te pilla el gato Rattox que te va a pillar Rattox que como te pille Rattox que la liarás Ya son más rápidos que ellos Que abra dos esencias de golpe, me parece una gran idea Que haga que les posea un espectro Andando La orden Me gusta, me gusta Bueno chicos, se cree que lo voy a perseguir Escápate, escápate, te puedes escapar, no te hago bien Y otro más fácil Mi carro me lo robaron Anoche mientras dormía De oro parecían los clavos De limpios que los tenía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Vamos a Harvest Y creo que con esto terminamos el mapa Madre mía, mal en todo el caballo el malo Cada resonator de uno son ¿Trescientos? ¿Trescientos? Así si sacas mil, te da para tres Y se venden a cuatro caos, son doce caos por cada mapa Sí, son ocho caos, te diré lo que te has dicho Dos coma cinco, ocho caos Bueno, oye, pero es gratis Eh, por extantes es mejor Gratis, gratis no es Son tres puntitos de backlog Pero tenés que ir a hacerlo Llegar al nodo de azurita Oh, no tengo que coger lo que pasa Al hacer Harvest y en la Inlazul Oh, no tengo que desviarme para poder cogerlo Mira, otro tier cuatro A ver si este me hidrá la llave Sí, lo bueno es eso Lo de los buffos de azurita Lo de que ganas un montón de velocidad de movimiento Y ataque o algo así Sí, pero si cojo eso Entonces no puedo coger los nodos de Deli Hostia, se me ha duplicado el boss, Pau Voy Sabéis que tienen posibilidad de duplicarse algunos bichos, ¿no? Pues se me ha duplicado el boss Bueno, eh, doble posibilidad de que hay No hay más que puedo contratar A ver, eh, Nikro En la build de Esqueletos Kara ya no llevas anillos del Masuno a cargas en Durance Como no entiendo que hacen las cargas No sé que es momento de cambiar los anillos y quitarme de cargas Sí He leído tal cual El tema de las cargas lo que te hacen es Mira, si le das a la C y te vienes aquí a cargas te lo pone Las Endurance Char lo que te están dando es Reducción de daño físico un 4% por carga Y resistencias elementales un 4% por carga Al inicio no es una cosa que prácticamente no cuesta nada Y te está dando más tanqueo Te da resistencias, te da de todo, está muy bien Cuando avanzas un poquito más Hay cosas mejores que ponerle el anillo Oh, mira a eso ¿No tiene uno de los dos? Sí Mira que bonito para sacar un Un espectro Pues este mapa han sido 870 Bueno, no sé cuánto acabo de dejar Pero sí Todavía no ha escapado el Qué lentos son los cabrones Muchas gracias Eh, no sé No sé cuánto tenía antes Pero otros 1000 de Lightforge Ahí llevo Solo en Lightforge llevo 3 Divines Hay que descontar el servicio de carry Si no tenéis a alguien que os salve los mapas Y la liéis de vez en cuando No es culpa mía Es un desinsociable El caos Con el peso El amigo Va a empezar a saludar Decir buenos días Hola gente ¿Qué tal? Requieren cuidados Si quiere que si se echa la barca Porque estáis mongeando Dejéis de mongear Y os pongáis sateletes de farmeo De una puta vez Yo tengo unos frasquitos Si quieres darle unos intentos Me ha caído otro Lo tengo ahí sin craftear ¿Cómo lo aguantas? A mí me la suda No me da ningún top No, yo tengo La pavos de ahí guardados ¡Eh, ya lo haré! El Yolores nunca llega Madre mía Los harbes De tres spots Me han salido dos Solo dos buenos De cinco Y en los dos se saca vos Ahora me ha salido Antes uno Con siete semillas Cinco 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 Que he sacado Tres mil Deliforce A ese solo Vale En alguna parte Tengo El evento Que está arriba A la izquierda Último mapa De la rotación De veintiocho Con la influenciación Vamos a ver Mapeame esta Y aquí tengo El Harvest Y aquí tengo A Tungel Weapon Nada He llenado Una Una stage De ya De Fuera de coña Si a mí me asomptaron Por entrar en Discord Y saludar Porque rara vez Suelo decir Nada más Saludar es muy importante ¿Quién te aceptó? Me cago en tu He robado Lo de teletransportarme No paro De salirme De medio De los bichos A quedarme Fuera Y no para De meter El puto Teleport Pero no salto Dentro Debería ¿Verdad? A mí me pasa al revés Que quiero Acercarme Y me expulsa Me acerco Me expulsa Yo sinceramente Creo que ese buff Es el peor de todos Ahora En simulacros Me ha ayudado Porque cuando son Esa de las tres áreas Va saltando Entre las tres Si pero Mapeando Mapeando No Oooo Mira A eso Porque te lleva Como al medio De donde están Todos los bichos Si vas con una melea Aún puedo entenderlo Pero cuando una arquera Oooo Mira A eso Hay un video De Carbot Animatio De Diablo 4 Donde se ve Al bárbaro Ir corriendo Para pegarle A un bicho Y cuando va a llegar Coge el mago Le pega una hostia De rango Y lo mata Echa a correr Hacia otra dirección Y cuando va a llegar Llega el mago Le pega una hostia De rango Y lo mata Y así durante un rato Y es en plan No pero El bárbaro sigue siendo Igual de competente Es tan válido Como cualquier otro No es un puto inútil Mi mana El bárbaro sigue siendo De rango De rango De rango De rango hace un rato he abierto un legión al inicio de Dunez e intento llegar a la legión al lado he llegado al boss al tirao al tirao he llegado aquí lo que haciendo a como dice todo de fortuna t 30 caos con 40 y 7 monedas otros 56 caos y todo el lifeforge que hemos sacado que ha sido 40 200 de lifeforge vale últimos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 mapas y terminamos el farmeo de 56 que estábamos haciendo no me salió harvest en el último mapa haciendo una rotación no he tenido muy buena suerte 4.000, 4.000, hay bastante tendrás unos 10 o 12.000, hay unos dotibain si pero quiere decir que no me han subido muchos a tier de jefe ninguno es que cuando me ponga a buscar los filtros me pongo a buscar y todos a chorrar no los encuentro tendría que vender las invitaciones en bull tengo ya 6 de las de tu rojo uy que rico dos horror otros 40 caos 42 caos pero micro ese sistema es una mierda no da nada yo conozco a uno que está sacando no sé cuántos apotecarios a la semana que venga aquí y nos lo explique el otro chico está haciendo el farmeo de uberkey roja no el otro chico lo que está haciendo es lo mismo que yo pero con el altar azul porque se supone que te aumenta la cuantity y por eso puedes sacar más life force de harvest lo de uberkey no conozco a nadie que lo está haciendo no tiene mayor complejidad si sabes si te montas la billy y tienes suficiente pasta para no fallarlos lo del uberkey no tiene ningún tipo de dificultad es muy caro de montar pero una vez que lo tienes debe dar la misma cantidad de dinero lo que si estoy haciendo que a lo mejor es un error pero tengo entendido que no es dejarme tanto harvest como expedición para el final porque si os dejas para el final todo el pack size y toda la cuantity que pilles en mientras estás haciendo los altares se stackean se aplican se hace más difícil pero también da más drop este supongo que mañana seguramente tendré el excel del farmeo a ver que tal ha ido y el otro si nos da tiempo a terminarlo también ya mañana decido si me pongo con logros o si nos moveremos en por bien santum pero que se acabe en el sitio pero que se acabe en el sitio despapeame esta y si nos vemos en el sitio tengo que venderlos pero no sé si en lo real os recurre en fiel a por los otros dos No, yo en eso los dejo. Sí, es que son los tres que... Todavía no necesites nada de la mecánica de la liga. Muchísimo. Tengo una billa específica, tengo como 1400 de ranking en un personaje, otros 1000 en otro. He estado en la mecánica de la liga un montón de tiempo. Lo he dejado por variar, pero de hecho tengo una bill con la que gano el 100% de los torneos. Creo que he perdido desde que me monté esa bill ningún torneo en todo el tiempo. Una sola ronda. Y una por la... Mira cómo brilla. Me gusta un divine esa. Vale, vamos a preparar. Vamos a Jarvis. Está aquí arriba. Vale, este pinta bien. A ver, lo suyo sería dejar para el final este. Vamos a dejar... Yo creo que vamos a cargarnos los lilas. Y vamos a dejar para el final para elegir entre azul y amarillo. Nos asaltar el 10%. Alguien tiene cheesers en cantidades industriales. Tengo 700. ¿Cuánto es eso? Lo que vamos a hacer va a ser irnos de ahí. Potenciar este otro. No, todos no. ¿Cuántos me vendes? 500. Venga, vale. ¿Cuántos son 500? ¿Cuánto quieres? Sí. No, sí no. Sí no te vendo. Pero es que yo quiero sí. Que no te vendo sí, hostia puta. 120. Yo que quiero sí. Me parece que me metí en un área oval sin leer y no tengo mano. Lo siento, Javier. Lo siento, Javier. Ya está. Me parece que no puedo salir de él. ¿Quieres que entre que tengo el link? Vale, vamos a ver. Aquí tenemos... No, es el área oval nada más. Y aquí tenemos... 5 amarillas y 3 azules. La cosa es... No, creo que le van a dar por culo a las 3 azules. Ah, mira, he descubierto que él... Dale a este, porque tienes suerte, sube. Y sube el azul a tier 4. Yo también lo he pensado. No, es el área oval. No, vale, no. Hay que hacer 50, eh. Hay que hacer 50 zonas oval y nivel 83. Sí, yo sé. Pero por eso. Una. Pero ahora tengo que ir a mi guide out. Y en el guide out... Vale, no ha subido. Vamos a sacar los amarillas. 23 y 50 llevo. Entre zonas oval y trials. Las tendencias. Estas son 10 semillas han sido 1269 de Lightforge. A 5000 el Divine, pues es un quinto de Divine. Unos 50 K. Y de las dos horrors, que son otros 40, pues cincas este mapa. Gracias. Aprovecho y me llevo una putida de manada. La gran no sé lo que vale. Nada puede estar corrupta, seguramente. Así que la podemos mandar a la mierda. Vale. A preparar más ropa. Estamos a puntito de terminar. Hostia, llevo 3 horas. Cuantity, cuantity, rarity. Fully linked. Cuantity. Weaponés. ¿Otro? Segundo exaltado que me cae. Dos. Dos. No digo nada. Y los digo todos. ¿Mañana es lunes? Sí. Cachis. Y otras dos delirium. Otros 40 K. Madre mía. Como mutan, eh. A mí no me quieren mutar. Y además todas acompañadas de una Shriekin. A mí me gustan. Estoy queriendo que muten a definen y no lo hacen. Vamos a sacar un Makin, gente. En tu puta cara epa. Que necesita un montón. Este altar. Este altar me quiere sonar que es el que le recomendé a Eroka hace una dos liga. O sea, este árbol de farmeo. Y salió súper contento sacando un montón de Ibiza al día. Y es que son tan baratitos los mapas. Rollo, tengo para hacerme 6 mapas. Pues venga. En tu puta cara epa. En tu puta cara epa. Me apetece el siguiente sistema por variar un poco de B. Pero en realidad. Este sistema de farmeo es muy limpio. Y el de... El de billón es muy limpio. Pero el problema que tiene el de billón es que hay que preparar los extantes. Y eso me da un poquito de pereza. Por el pack size y todo eso. Ahora si los haces en dunes. Lo de tardar 4 minutos por mapa. Entre que recoges y todo. Y a los 4 minutos estar fuera. Eso era muy cómodo. Bueno, si hemos dejado Tugend aquí. Y falta el boss. Vamos a matar al boss y a Portugend. Lo miré el otro día. Y en el otro test de farmeo creo que hice 32 mapas. Saqué 97 mapas de mesa. Tripliqué. Este sistema ¿cómo se llama? El que estás haciendo ahora. Se llama Alchemy & Go. La mecánica que estoy haciendo de que aparezca con Alchemy & Go. Es altares rojos. Más Expedition. Más Harvest. Más esencias. Y el dinero me lo está dando todo lo que te acabo de nombrar. He sacado un montón de esencias que valen 40 pavos. He sacado un montón de Lifeords que valen 3 o 4 divines. Estoy sacando un montón de Lovebooks y de monedas de Tugend y de Dunning que valen un montón de divines. Ahora haremos un pequeño recuento. Pero he hecho solo dos rotaciones. 56 mapas. Y lo fliparíais. Solo le estoy metiendo un sextante por mapa porque a mí me da la gana. Porque aparte no hace que me da explode y la mitad de los mapas ni siquiera me entra. Mira cómo entran estas de aquí. Mira. Aquí hay un montón de esencias de las caras. A 20k cada una. Un montón de Lovebooks. Un montón de monedas de estas. Lifeords. Cada 5.000 es un divine. Y tengo casi 30k. Los sextantes otro divine. En mapas de estos de tier especial. Otro montón. Las dos invitaciones. Divine y medio cada una. No, no os hacéis una idea la cantidad de pasta que hay. Esencias Expedition Rojos. El nombre que yo le he puesto diría que es Expedition Harvest Esencias Alta Roja. Y debe estar de los últimos el árbol que estoy usando. 72 mapas más preparados. Después le tienes que dar la tarea poca de vender todo eso. A las alturas que estamos seguramente le voy a dar la tarea poca de regalar todo esto. Ya que muy poco haremos los logros y como después miré a Cyberpunk, llenaremos dos cuadras de la guild y dejaré que os lo quedeis todo. Regalaré a lo mejor 80 o 100 divines. Pensad que la build que me queda por comprarme no me voy a gastar que se me da en ella. Me sobra un montón de pasta ahora mismo. Casi todo lo que saco en los test de farmeos de que tengo las builds montadas. Las dejo en una versión muy starter como esta. Primero para ver si puedo. Porque me hace ilusión ver si la build trabaja y si trabaja no tengo por qué meterle más. Y segundo porque de esta manera puedo... Todo lo que farme y todo lo que me sobre lo puedo regalar. Entonces luego lo dejo en el guildestash. Me va a sobrar mucho. Así que las dos plazas que hay para el guildestash las sortearemos antes de... Antes de que lo abramos. Barra, gracias por el prime. Y el catech. El catechín. Gracias hermoso. Mira, Waken es el stand. Cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas. Nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Voy. Que eso me parece interesante. Llevo tantos mapas haciendo mesa. Es que la tengo que cambiar la mentalidad a jugar en dunes. Cuando cuentas cuentos. Cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas. Nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Ese ha sido fácil, ¿eh, barra? Ese me lo has puesto sencillo. En el apartado de mi árbol inicial de ancestros. No. Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Me imagino que estás dentro de la carpeta de Dropbox. Dentro de la carpeta de Dropbox deberías tener una sección que pone algo así como... Árboles de Atlas. Y dentro de la sección Árboles de Atlas deberías tener una sección que diga algo así como... Un TXT. Diga, ¿esto son todos los árboles de Atlas? Pues ese. Te lo descargas y abajo del todo pondrá algo así como... Si no es el último, sale de los últimos porque lo metí hace muy poquito. Estoy ahí. Estás en el TXT. Pues... Ahí es. No sé el nombre que tiene, pero debería ser parecido a lo que te he dicho antes. ¡Mapéame esta! Aquí me vengo a Haltar Rojo, Delirio, Esencias... No pone Harvest. Me extraña que no ponga Harvest. Porque lleva Harvest. De todas formas, tiene que parecerse a esto. Te lo miro ahora. Dame un minuto y te lo miro. Déjame que termine el mapa y te lo miro. El tema de farmear bestias es una maravilla. Vale, vamos a ver. Pausa un momentito el reloj. ¿Pero farmear bestias en la invitación? No, con... ¿Qué diré? ¿Invitación, no? ¿Con memoria? Con memoria. ¿Con memoria? Vale. Vale. El que yo estoy usando a Isa diría que es él... Me he cogido entre los disparos lácteos. Harbinger, Heist, Esencias, Expedition Harvest. Expedition Harvest, Esencias Altar Rojo. Diría que es el número 34. Estoy casi seguro que es el número 34 o muy parecido al 34. Cuando tienes tantos árboles, a veces pasa. En el árbol de atlas, ¿por qué llevas el nodo de Shapping de Esquíes en lugar de Shapping de Montagnes? En castellano, por favor. Shapping de Esquíes, Shapping de Montagnes. Shapping de Esquíes, 3% de Compuerte en Jormac, Gane a Freed Use. Y 15%. Shapping de Montagnes, 10% de Ganar a Freed Use of MacCraft Inoptions. Ah, por el especial. Porque es o un uso gratis del Mativice o un uso especial del Mativice. Por el especial, ¿por qué? Por si luego se me ocurre hacer alguna cosa en logros o cualquier cosa, pues tengo el Infused Harbinger o cualquier cosa del estilo. Bueno, hay un montón de pasta en el suelo, ¿eh? Me ha caído, no lo he guardado todavía, ¿verdad? Me ha caído otras dos cartas de estas de 30 caos cada una o de 40 caos. Me acaba de caer también un Lovebook con Guadaña y level 83. O sea que muy bien. Estos son otros 25 caos. Me han caído 7 Burial Medallion. Cada uno son 6 caos. De hecho es un cuarto de Divine, eso solo. Así dejamos este por aquí. Y este por aquí. Buah, un montonazo de pasta este mapa, ¿eh? Pero un montón. Estáis viendo cómo entran random en la party, ¿no? ¿Cómo se nota que alguien está vendiendo? Los primeros días de liga, una cosa que se hace mucho, sin necesidad de meterse en tanto en Magic Find, es meterle... ¿Cómo se llaman estos bichos? Los únicos. No recuerdo cómo coño se llaman. Los enemigos únicos al mapa. Y cuando los matas, se les mete algo para que suelten gemas. No sé si es un punto del árbol o qué es. Mira, otras dos delirium. No paran de mutar. El caso es que esos bichos te sueltan unas gemas únicas que pueden valer 8, 9, 10 Divines en los primeros días. Otros 40 caos. Ya hemos terminado este mapa. Ya no podemos ir. ¿Cómo funciona el agua que en el Podetrade? Lo instalas o lo dejas donde sea que lo tengas que dejar. Lo ejecutas dándole doble clic al botón. Y entonces lo pones encima del punto y le das a Control-D y te dice el valor. La cosa es que para que funcione tienes que tener juego en modo ventana y en inglés. Porque lo que haces es una consulta en una web externa en inglés. Y otro ha mutado. Me cago en mis putos muertos. ¡Ja, ja, ja! Ventalla completa también. No, pero eso sigue siendo modo ventana, Isha. ¿Por qué me haces la contra? ¿Tienes algo en contra mía? Te echo algo. No tiene la lotería que se le toque nunca, dijo Abraham. Recién ganador de 120k en la lotería. Tiene un índice de éxito, Abraham, del 100%. Tal cual, ¿eh? Envidiable. Me gusta, me gusta. Vale, me deja tu gen arriba. Creo que no me he encontrado Harvest. ¡Mapéame esta! Weapons, pack size. Por cierto, en el mapa anterior que me ha dado un montón de monedas y lotbooks y de todo, era de esos en los que no he puesto ni monedas ni lotbooks ni nada en los random. De esos random que lo plantas ahí en medio ni lees. Le tengo puesto un nodo para que los bichos aparezcan con un... No sé si es un 30% menos de vida o algo así. Y yo llevo Kulin Strike, con lo que yo apenas les tengo que quitar un 40% de vida a los bichos y se mueren. Por eso one-soteo tanto. Y soy blandísimo, por eso me one-sotean tanto. Porque al tener menos vida... Eso es un random. Ahí están mis primeros 7k. ¿Qué decís, gente? ¿Otro mapilla? Pues otro mapilla, claro que sí. Acaban de caer 4 fracturing salt. Son 4 events según el programita. Me lo creo. Qué bien me lo voy a pasar haciendo el Excel 3 a 4. ¿Cómo lo haces? Contando todo el final. ¿Más por tipos o algo? ¿El qué? ¿Cómo lo organizas con eso? Ah, antes lo pasaba muy mal. Ahora gracias a Neo y a Pau me cuesta mucho menos. La verdad que han supuesto un antes y un después. Me han hecho plantillas. Me han hecho una especie de tablas. Y esas tablas lo tienen todo. Tipo escarabajos. Y salen el 100% de los escarabajos del juego. Y de forma automática el Excel consulta los precios y se los asigna. Entonces yo lo único que tengo que hacer es tener una columna donde asigno. Vale, pues dentro de los escarabajos los cojo todos los escarabajos de la pestaña. Y voy poniendo Legion. Y los pongo los que tenga tantos. Y los voy poniendo. Cuando termino borro las celdas vacías. Y automáticamente se quedan solo los que he sacado y el sumatorio final. Ahora con cartas. Y lo mismo, sale la lista de todas y cada una de las cartas que hablen más de un caos. Ahora lo mismo pero con, yo que sé. Con currency. Sale toda la currency. Y yo voy rellenando la cantidad que me ha salido. Jagueler. Pues cojo todos los Jagueler de la cuadra y sumo. Pues mira, me han salido 465. Cuando he terminado con todo, hago la fórmula final del sumatorio. Y ya todas las fórmulas que tengo puestas hacen el resto. Es lento. Me puedo tirar 2 o 3 horitas con cada Excel. Por eso se lo hago cada temporada. A lo mejor 8 o 9 test de farmeo. Estamos hablando de 24 o 30 horas de puto Excel. Pero antes tardaba mucho más, eh. No te haces una idea de lo que me aceleraron estos dos. Sobre todo hoy al final metí una macro que le doy. Y me imprime las... ¿Qué puede haber? 40 farmeos. Me los imprime todos con los precios actualizados. Y puedo saber hoy qué precio tiene absolutamente todo. Eso fue un chico del stream. Que nos dijo, ¿sabías que puedes hacer que se actualice? Porque lo vinimos buscando. Lo programó Neo, ¿no? No. Pues yo pensaba que sí. Eh. No. Eh. Eh. Lo veníamos buscando. Pero no sabíamos cómo se hacía. Hasta que alguien del stream. Dijo. Tienes que hacer así. Y me enseñó a que el Excel vaya y consulte. Y lo que te programó Neo son los malditos. Y es que intenté hacerlo. O sea, una vez, ¿no? En una cuadra meter y luego empezar a contar. Cuando ya hubo una hora y algo, dije, ¡pum! ¡Pum! La práctica. Divertor muy lejos. No usa Spoestacks. No sé ni lo que es. Así que sospecho que no lo uso. Es una de esas páginas que te piden un montón de permisos para meterse en tu ordenador. Es más, es de DFT. ¡Oh! Es una de esas páginas de RMT. No. Es la de RMT. Es... Es una... Sí, es una página web que te verifica tu pestaña y te dice qué es lo que tenés. Para que después... Interesante. Pero sí, te piden que te logues, te piden que te logues con la cuenta de Poe y te piden que te logues con el Discord. ¡Oh! ¡Cuántas cosas! Totalmente innecesarias. Y hablas muchas veces por la sub. Madre, pero este mapa ha salido rentable, ¿no? 24 caos. Y 9 más 33. 35. Todavía no he entrado en Harvest. ¡Qué va! Me has liado los huevitos. Vale, aquí tendría que dejar para el último, el azul y el amarillo. Voy con Tornozo yo también, como debe ser. 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 Voy con Torno 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 yo también, como debe ser. Mira eso Deficiency estamos hablando de la pequeña, no? Si Que E-Level tiene que ser, 84 plus? Si, para la cara a cara, 84 plus E-Level 84 plus y entre 35% de Deficiency y luego los nodos de la habilidad que la voy a usar Si, en general las que más caras se venden son con inteligencia, atributos, chaos resistance o energy shift Y 35% no? Si, si, además el 35% si no tiene 35% ni empeces a hablar La de 25% sería la esterte No me acuerdo donde coño estaba Jarvis Porque Me imagino que si es que para que valga pasta que es lo que tiene que tener es porque le empieza a tirar Si lo tiene fracturado ya es la hostia Si Puedes mirarlo, la usa en la sección Si 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 ¿Se Si 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 el 35% y cualquiera de esas opciones te sale en azul, ahí recién le tiras regal. Si no, te guí para adelante. ¿Quién te lo dijo? Munker. Estamos hablando de una persona que piensa que tiene que sacar unos dinero. Sí. Vale. Yo solo me anote los modificadores que más... Las tienes de nivel 83, no puedes sacar el 35, entonces son bastante más baratas. Ahí les tendrías que sacar el 25%, más lo que te ha dicho ella. Y van a valer muchísimo menos. Sí, y con dos pasivos mucho menos, porque... Eso es lo que te da, es que el efecto de los nodos chiquitos tiene más poder. Entonces si solo tienes dos pasivos, como que valen mucho menos. De todas las opciones, es la que menos vale. Seguramente si vale algo la base, ni te molestes en craftearla, vende la base y fuera. Sí. Sí, dos pasivos no. Es pena que hace, no ha quedado tan mal. Creo que con dos pasivas no vale el tiempo. 5 a todas la resistencia, resistencia al caos, 3 pasivas, el Crest, el FED 25 y level, 83. 83. Bueno, entonces sí. Le ha sacado el caos y a todos los elementos, que son con tier y el 25%. Es que la pasiva no sirve para nada. No, no, no lo contabilizas en el FED. O la verdad es que no lo sé. ¿Cuál? Pues la deja a 3. La pasiva te está quemando un hueco. Sí, no sé, en general no. Sí, sí. Igual te quita dinero el hecho de llevar la pasiva. Es como si fuera de dos nodos ahora mismo. Calte, está quitando un hueco. Se ha quitado el caos. Ah, que le has tirado una 9, ven. Otro 9. Venga. Calte, calte. ¿Qué os jodeis la gente cuando no tenéis mucho dinero? Dejo un par de events aquí tirados en el suelo, gente. Pues nada, ahora vale más. Ahora vale más. Ya has tirado nulemente, has tirado el caos. Ya has tirado exhalte y te ha salido, ¿qué? Maná y resistencia al fuego. Estoy portiado una nul por si se va el mana. Pero si has perdido el caos, desgraciado. Sí. ¿Cómo que ahora vale más? Vale más así. Pero vale más que antes que con el nodo grande. No, se fue. ¡Otro! ¡Eh! ¡No! Vale. ¡Otro! Para la ampliadora 7 te da un fractura. ¡Otro! 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 No es posible, nada más. En la liga pasada me traumatizé grafiteando las clusters de mediums con los fracturing. ¿Por qué te dices eso? ¿Por qué te quieres tampoco? ¡Ooooh! ¡Look at that! ¡Look at that! No recuerdo dónde estaba Harvest. Me quedan casi portales. Me gustaría no liarla. ¡El cao! Con el peso. De verdad que no sé qué... ¡Ah! ¡Este hijo de puta! Me está matando algo y no lo veo y es que hay un arquero escondido arriba. Un humano de estos, un... Rogue Exile. Yo sin saber, hostia, este mapa me interesaría no morir más. ¿Necesitas de ayuda? Sí. Voy. ¿Abrirme la puerta de tu esposa? Tiene una puerta de tu esposa, este hijo de puta madre. Tiene dos papás de tu esposa. Dice ¿Tienes Rhypnan? Yo te digo Yo tengo, si es por si lo quieres corromper tú Por si mutas Creo que es matar nada más Vale, sube por aquí arriba ¿Estás preparada? Ahorita lo voy Vale, vamos a ver el que está aquí arriba Y vamos al ¿Cómo se llama? La experiencia Hemos sacado 500 y 200, 800, 900, 1000 Oh, suerte No tendrías que quedarte ahí en el medio Yo no estoy en el medio, estoy en el lateral No veo nada ¿Dónde está el amarillo? Me morí Acá está la última Me morí yo también No Ahora está el último portal Sí, claro Pues entonces ahí cuatro El Gran Elric son ocho Y cuatro más son Cuarenta causas en el suelo Para que quiero leer Que tenían algo Que Hemos parido 40 con gente Parece que con un portal No funciona Una karma Jejeje 16 Se te cae Eso no me olvidas ¡Ay, hijo de... ¿Qué tenía, Pau? Me saca cargas de los frascos, no gano cargas de los frascos, los bichos tienen cincuenta mil nuevas de armadura, tenes cincuenta y nueve por ciento de resistencia menos y bueno cuarenta y seis alcaos que no se inmune, y aparte hacen burning ground, cuando me pega. Aún he oído absolutamente nada interesante. Sí, eso significa no se me recarga el energy shield, con razón. ¿Por qué no se te recarga el energy shield? No bloqueas. No es cien por ciento de bloqueo, pero si me están pegando y yo me muevo y cuando me pegan me dejan cosas en el piso que no hace que se recarga el energy shield. Uy, solo estoy oyendo. Me, 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 me. Me, 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 me. Los otros días averigüe que si no se me recargan los frascos, estoy jodida. Me, 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 me. Porque eso me, los frascos me dan chance de bloqueo. Creo que lo más que, lo que más me jode es la no recarga de fuego. Ay no, ¿qué tal será esto? En verdad lo que más te jode es que no puedas recargar energy shield Bueno, pero el no recargar energy shield es por el combo Correcto O sea, si me pegan una vez me tengo que mover Me pegan una vez me tengo que... Pero la de los frascos no lo tuve en cuenta Yo voy a ir a caer el blando, yo es que le he metido unas cosas a los mapas Claro Es que me mueren mucho, por algo será Claro, porque si por ahí no hubieran sido inmunes a fire Me hubieran dicho, te dejo un headhunter y aquí estoy, si no Yo creo que voy a poner un headhunter de diferencia Ya, se nota Sobre todo vos que vas matando rápido el mapa No, no, no No, no No, no No, no 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 sí que podría ponerme las yo para ir a pelear contra eso pero por un mapa lo que pasa que negro tiene que frenar para poner para usar el headhunter tiene que acomodarse la vida pero como va a cambiar de build no quiere hacer en realidad no me importaría para los logros llevar al headhunter voy a tener que mapear un montón y como este para como iba a cambiar de build yo le deje el ajed entonces ninguno va con las dos ninguna de las dos cosas y yo voy con el ajed ni micro va con el ajed para que hacer la vida más fácil pero vamos a ver seamos sinceros alguien se iba a molestar en leerlo pero yo no en alguna parte me deja un hardware bueno abraham el problema es ese cuando matas un par de bichos y si entras en un mapa así que no mataste los bichos que mapas tienen los poses cerca en la entrada mesa beach cementry dunes city square y no me sé más y yo me tendría que aplicado lo de lo que si me picaba lo de los frascos es ir con más cuidado 4 y 3 eso pasa por llevar una vida cuando deja de ser tanque y encima no tenía portales para vengar me acuerdo cuando empezaron las esencias que bronca me daba cuando le pusieron a un nemesis a las esencias y otra vez para adentro y otra vez para adentro con calandra no yo puedo decías y así perdí hasta los portales y la esencia se te cagaba un mapa amado 1300 amarilla bueno una esencia que sea peor que un boss una esencia de 8 nodos con tu con jama y todo eso en su momento cual era no era tu no había uno que era insta que cuando veías el rayo venir a mi me gustaba que te encerraba con él pues pero último mapa uno más y paramos casi 4 horas hoy 2 horas el otro día 6 horitas desde el farmeo yo creo que es bastante válido en el otro solo he preparado que hemos preparado 10 rotaciones con lo cual son 100 mapas pero espero que sean muy 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 rápidos igual una hora dos horas no lo sé un par de dos espero que tardar llevo ya dos esencias que no me mutan eh no están malas allá que solo me suben a defining oh miti bueno por lo menos te suben esta que teca ahí arriba pues un buen bicho eh es porque es logro por eso no mutan la lena muchas gracias por la sub es que a mi me gustan 39 de spinning hace un buen rato ya no ni una me ha mutado vale tengo harbes abajo a la derecha me tengo que acordar de que tengo harbes abajo a la derecha ya estoy vendiendo otra vez madre mía yo que no paro de vender otra a ver si esta muta mira esta se ha mutado ese ya me gusta más otra dosis entonces tenía otros 40 acabas rllg Esa es un random Los sextantes lo que hacen es lo que diga el sextante. Algunos te ponen chains, algunos te dan misiones, algunos te dan pack size. Le añado una línea más al mapa de lo que se ha quedado. Yo aquí por ejemplo tengo un sextante que es el que dice que el era contiene un gloom and slime. Eso es un sextante. Entonces esta zona va a tener un santuario que me lo va a estar proporcionando el sextante. Ese santuario lo que hace es que los bichos explotan. Una cosa que se hace con los sextantes es que si pones 4 que te den bichos, se traduce en que al final estás metiendo a lo mejor 32 paquetes más de bichos amarillos. Que parece una tontería pero para determinadas formas es mucho. Hay sextantes que hacen que el 100% de los mapas tengan harbes, otros hacen que el 100% de los mapas tengan delirio, etc. Algunos sextantes son muy buenos. Hay uno que hace que te caigan Winget, Scarab en todos los mapas. Mientras el sextante sobrevive. Un bonito farmeo fue el de la liga pasada ese. Ese habría sido mi farmeo hace dos ligas. 71 Divine Spag por ese sextante. Y se recuperaron, eh. En realidad no, pero solo lo uso una tarde. Pero lo revendiste. No, aún me lo que ve. Lo tengo por ahí en el estándar. Yo no revendo. Vamos a ver. Un Bailet Chaos a 10 caos. Uno de estos. A otros 25. Con lo cual tenemos aquí 25. 35. Y 40 a 75. 77. Y 12. 89. Y 7. 96. Pues otro 100 caos de mapa. Sin contar la Lifewatch también. Que también hemos sacado ahí un poco. Último mapa de la rotación de hoy. Último mapa del test de farmeo. ¿Para venderlos? No, no tienes que tenerlo. Ese nodo se pone cuando quieres hacer algo con ellos. Tipo sacarle una carga más. La Alfi. Si lo que vas a vender es el agua que les sextan. No te hace falta. Y si lo que vas a vender es el sextante aplicado. De ti depende. Evidentemente yo voy a pagar más por 4 cargas que por 3. Normalmente si vas a gastar los estantes te lo pones, los usas y luego te lo quitas. ¿Pero y esto se usa? Agua que no se sextan. ¿Qué? Agua que no se sextan. Cuantity, quantity. Armadura, rarity. Weaponés Absolutamente nada interesante Alterado En tu filtro para mapas Los que se marcan como Son los que no valen Los que se apagan Son los que tienen algo que te hace la puñeta A ti te interesan los que se encienden De hecho te puedes fijar que los que se apagan Igual tienen reflejo de daño elemental O tienen alguna cosa que no te interesa Vale, tenemos a Dugan arriba Creo que Jarvis no le pasa todavía Poquete Papeame esta Creo que hemos terminado con el mapa Y creo que no ha salido Jarvis Así que vamos por aquí Activamos esto Bueno, yo lo voy a dejar un rato Es que me voy a ir a cenar Que aproveche Que aproveche Que aproveche Que aproveche Eh, Pau Dime Inmune a fuego, frío, rayo ¿Te vienes para el mapa? Es el último mapa Y es el último Si lo tengo que dejar no pasa nada No, no, no Que es la venganza GBC me da por no leer Te he puesto el portal al lado Boquete Aquí a la izquierda está Baja del donut Y ahí los tienes Acuérdate que se escapan ¿Dónde está el amarillo? A ver si lo veo ¿Cómo está? No regenero ni uno de vida ¿Qué tanto me sirve para Toxie, reen crítico? Un arco que tiene Daño elemental Ataque speed Quita el strike Bien Si te sirve Quizá el daño elemental pueda ser un poquito bajo Pero Tiene 757 de daño elemental Es bajito Daño elemental Bastante bajito Pero por lo demás Bien Por el mana Si es bueno No es mío Que bien se le está pasando ¿Cómo vas? ¿Quién gana? Parece que ganan ellos Casi, casi El corrupto de un lado Estuvo cerca Todavía no has luteado absolutamente nada ¿No? No Me asustaste Pensé que eras un amarillito Te iba a ir a robar algún aura Querías matar a Nitro, ¿no? Sí Se ha quedado con las ganas Un amarillito así Mío Se ha quedado con las ganas de conseguirme, hija El aura ¿Te imaginas? Con el aura amarilla Con fuego amigo Se le da la repolla, ¿eh? Bueno Si sale algo lo coges Pauso el reloj Hubo Hubo una liga que hicieron Ese Fuego amigo Nadie lo jugó Son 3,50 y 5,23 Con lo cual Son 4, 5 5,47 Listo 5 horas 47 minutos de test de farmeo Nos hemos gastado 336 caos En preparar este sistema de farmeo Lo que significa que más o menos Es 1,5 divines A grosso modo ¿Vale? Sin entrar muy en profundidad 6,500 es un divines Lo estáis viendo por aquí Aproximadamente 6,600 Y tenemos 6,900 Aquí hay un divines De este Un divines son 6,400 Tengo 8,000 Así que aquí hay otro divines y medio De este es un divines 5,000 Y tengo casi 10,000 Con lo cual aquí hay 2 divines Aquí ya tenemos 4 divines 2 keys Cada una vale 1,2 divines Teníamos aquí 4 divines 5,6 6,4 Estos son No pasa nada No pasa nada Estos son 35 caos cada uno Aquí tenemos unos 100 caos Así que vamos 4,5,6 6,5 El tema de la currency 25 de estas es un divines Así que aquí tenemos casi uno Porque tenemos 20 Y de estas 25 es un divines Y tengo 30 y pico Así que tenemos un divines y medio Los lockbooks Los lockbooks Tengo un montón Como podéis comprobar Y cada uno vale O sea, a lo mejor 20, 30 caos Lo podemos mirar Pero tengo un montón Con el city de todo 25 caos 25, 50 75, 100 Unos 200 caos en lockbooks Las esencias 10 Tengo 15 A unos 20 caos por unidad Hacemos lo mismo los números 300 caos Divines y medio Los mapas Los de conqueror 35 caos Y los otros entre 10 y 18 Y tengo otro montón Los extantes Un divines son 50 Aquí solo ya hay un divines Y tenemos otros tantos por aquí Y por ahí en alguna parte había más Luego tenemos algunos drops Como este Que vale solo 40 caos Tenemos algunos drops Por ahí interesantes Esencias hay muchísimas Todas estas esencias Las tendré que valorar Pero las de a fin Ahora las iré upgradeando todas Valen dinero Y bueno Tenemos por aquí un winged Que son otros No sé 60 65 caos 60 Stacketex Que son otros 90 caos Tenemos alguna carta cara Estamos hablando que yo Por toda esta cuadra He pagado 336 caos 336 caos Nada mal Os haré la pestaña De cuánto Más o menos Hemos sacado Y haremos el cálculo Equipo Aquí se termina Más adelante más Pero no mejor No sé Sí no No sé No sé No sé No sé O Gracias por ver el video